Juliakán, Juliakán, la capital de Sinaloa, luce desierta todas las noches. Resulta que la gente, las familias, han decidido no salir. ¿Por qué? ¿Por qué han adoptado este toque de queda voluntario? Pues porque no se quieren exponer a la violencia que todos los días se desata después del avantón y el secuestro del Mayo Zambada que los chapitos tuvieron a bien organizar para llevárselo y ponerlo en bandeja de plata a las autoridades de Estados Unidos a cambio de la libertad del ratón de uno de los hijos del Chapo Guzmán. El caso es que ahora los que le están pagando son los ciudadanos de Juliakán porque pues ya no salen en las noches y ni a qué salir ante la situación que está prevaleciendo. Y el gobernador Rubén Rocha, pues ¿qué cree? Que todo aquello de que a mí ni me digan, a mí ni me digan porque yo ni estaba aquí. Ahí estaba el presidente y ahí estaba Claudia Sheimau hace como un mes y dijo, yo ni estaba cuando se llevaron al Mayo. Yo me fui a Los Ángeles, yo me fui a saludar allá al ratón Miguelito, fui a ver a Mickey Mouse. No es cierto. Resulta que un reportero de Culiacán, de Sinaloa, dio a conocer que el gobernador Rubén Rocha, si se le puede llamar gobernador, le dijo a uno de sus empleados, oye, agarra mi teléfono celular, te vas a Los Ángeles, ahí te estás un día y te regresas para tener una coartada perfecta. Pero resulta que nunca falta alguien que sabe las cosas. Y un reportero de Sinaloa dice que no, que esa coartada se cae porque el gobernador más bien urdió todo para no aparecer como yo se lo informé en una columna política en el Independiente, en una de mis columnas semanales. A mí me hablaron de Culiacán y me dijeron, estaba el gobernador, llegó fulano, mengano, perengano, y así fue como traicionaron, como secuestraron al Mayo y se lo llevaron en un avión a Estados Unidos. Y el gobernador dice que no estaba. Y que prueba de ello es que él andaba en Los Ángeles. Entonces, dice este reportero que nada, que no hay nada. Y ya el gobernador, pues ya se puso muy bravo y dice que el reportero este, que por cierto se apellida Chaparro, que es de allá, de aquellas tierras, le dijo a Azucena Uresti, en su programa de radio, le dijo, no Azucena, esa fue una coartada del gobernador, pero él sí estaba en Culiacán. Él estaba en Culiacán y le dio su teléfono a un empleado para que se fuera para allá, por aquello de que no vayan a rastrear de donde andaba mi teléfono, estaba en Los Ángeles. Sí, pero el que no estaba era el gobernador. Y ahora que se descubrió esto, que el reportero de apellido Chaparro se lo comentó telefónicamente en una entrevista, dada a conocer en su programa de radio por parte de Azucena Uresti. Ahora dice el gobernador, lo que están haciendo es ponerme en riesgo. Y entonces, si algo me pasa, hago responsables al reportero Chaparro y a la conductora Azucena Uresti. O sea, él ya se victimizó, él ya se puso la bandera mexicana y ya se quiere lanzar de no sé dónde, haciéndose la víctima. Pero lo que no hay que perder de vista es, ¿será cierto lo que dice el reportero, lo que le dijo a nivel nacional a Azucena Uresti, de que no se fue a Los Ángeles, sino que ahí andaba? Eso es lo importante, señor gobernador, no la desvíe. Gracias. 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 Gracias.